¡Hola, Wences! Y ser capaz de comprar algo e irte sin que nadie sospeche que vas pedo José Luis Rupiérez es, pues como bien has dicho, campeón de España y Europa de esta modalidad Así que en principio asumimos que no va a tener problemas en llegar a esa deseada y difícil final Donde le espera ya el tres veces campeón del mundo el ruso, Vladislav Fedorov Conectamos ya con nuestro compañero Palomo Lama porque parece que esto empieza Efectivamente compañeros, gracias Nos encontramos a escasos segundos del inicio de la compra Conectamos con la tienda mientras repasamos la estrategia del español Vemos que aún no ha salido, nos decía que va a salir al grano sin hablar con nadie Y que va a buscar una compra rápida y sigilosa Recordemos que en esta modalidad a los dos minutos se suelta el dueño de la tienda Y dos minutos más tarde salen dos clientes Atención porque esto empieza y contamos con los comentarios también de Paco ¡Adelante compañero! Gracias Palomo, ahí vemos a José Luis Yo lo veo un poco pasado de inicio, la verdad, ya veremos Hay que decir que sale con un 4-4-3, 4 litros de vino, 4 copas de asenta y 3 chupitos de orujo blanco Yo creo que con un 3-1-3 hubiera sido suficiente Pero esto no es cómo empieza, sino cómo acaba ¡Adelante Palomo! De momento fiel a su estrategia, ni ha saludado ni nada Ha ido directamente a la zona de refrigeradores Recordar a los telespectadores que puede elegir entre un pack de cervezas, aperitivos o hielos Y que el español salía de inicio a por las cervezas ¡Ojo! ¡Cuidado! Ahí falla en el agarre Pero a ver, no ha caído ¡Qué técnica tiene este hombre! ¡Madre mía! Ahí se han visto las influencias del yoga con esa lordosis perfecta de manual Atención, problemas ahora con la puerta Cuidado porque está arriesgando mucho El balanceo ha sido muy violento Vamos a ver, lo intenta ahora Yo creo que está atacando desde muy lejos, ¿eh? Debería acercar más los pies Estamos todos nerviosos Ha empezado esto de aquella manera Y se hace con las cervezas, ¿eh? Ahí las tiene, sí señor ¿Qué te parecen estos primeros compases, compañero? ¡Adelante Paco! A mí no me gusta nada lo que estoy viendo, Palomo Ya te lo digo, se le ve sin ritmo y con poco control ¿Ves? Mira lo que te estoy diciendo Va muy mal para ese 4-4-3 con el que sale Ha caído, ¿eh? El español acaba de caer al suelo Pero fíjate que no ha soltado las cervezas Y eso va a ser lo que le va a salvar ¡Qué lástima! Estamos viendo cómo se complica la final para el español Efectivamente ese 4-4-3 va a pasar factura Fíjense, no hay coordinación ninguna Así es, Palomo Momentos duros para España, ¿eh? Atención, atención al suspiro que ha pegado ¡Madre mía! Eso es muy mala señal Podemos verlo otra vez, compañeros, por favor Ahí lo tenemos Impresionante ese suspiro que refleja el hastío Que siente ahora mismo nuestro José Luis Me quedo con que no suelta la cerveza, ¿eh, compañero? Me voy a agarrar a ese espíritu de supervivencia Y competitividad del español Estoy mirando datos y en toda su carrera nunca la ha soltado, ¿eh? Espera que se le complica la cosa Parece que puede soltar la cerveza Atención, ¿por qué ha soltado la cerveza, eh? España está con pie y medio fuera del mundial ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Esto se complica y además falta muy poco para que salga el dueño Tiene que hacerse con esas cervezas y levantarse ya O adiós a la final, ¿eh? Ha salido a especular, no me está gustando nada el español Yo es que estoy alucinando Nunca había visto a José Luis con tan poco control sobre el cebollazo que lleva La única esperanza que nos queda es que no se entere el dueño, insisto Y ojo porque ahí está, ¿eh? Acaba de aparecer el dueño Pues lo que faltaba, ahora sí que sí, ¿eh? Esto se pone emocionante Se hace con la cerveza Se pone de rodillas La técnica ahora es buena El dueño que repone José Luis en una situación crítica tiene que tirar de épica ahora ¡Vamos, José Luis! ¡Por España! ¡Por tu madre! Trastavillea Estamos empujando todos contigo, José Luis El dueño sigue a lo suyo José Luis peleando Si no hace mucho ruido podrá encarar mejor el siguiente movimiento ¡Opa, el dueño! Se acaba de percatar el dueño, ¿eh? Así es, y le está preguntando cómo se encuentra Quiero ver cómo reacciona el español Quiero ver otra vez eso, por favor, compañeros Impresionante Podemos escuchar el audio de ese momento, por favor Oiga, se encuentra bien, ¿eh? Sí, muy bien Seguimos en directo El dueño se va a acercar Y todo depende de cómo gestiona esta situación el español Se convence al dueño para que le deje a su rollo seguir al juego Y si el dueño le ayuda a levantarse o le echa Se acabará el encuentro Y todos los sueños de España estar en la final Así es, compañero La negociación es limpia El español que nos suplica El dueño pregunta El español aguanta el tipo muy bien Le ha convencido y se va a levantar solo El dueño le da su espacio José Luis lo está dando todo Duda entre apoyarse o agarrar las cervezas Parece que quiere hacer las dos cosas a la vez Pero atención Con un gesto técnico impecable acaba por levantarse Aunque parece que va a necesitar unos segundos de descanso Tiene que tirar de disimulo ahora, Palomo El dueño está haciendo la cobertura muy encima Y no lo ve muy claro, ¿eh? Efectivamente Esa levantada ha alterado el cerebelo Y le va a costar recuperar las cervezas Ese gesto ha sido muy malo Por Dios El dueño se ha dado cuenta Se retira Pero no porque lo vaya a dejar en paz Sino porque va a querer verlo con perspectiva Un movimiento muy bueno ahora del dueño Que parece que toma el control de la situación Momentos muy difíciles para el español Que ahora va a tener que pasar muy cerca del dueño Y se lo va a jugar todo Ojo, Palomo Que hay contacto con género, ¿eh? Ha habido un contacto muy claro con uno de los expositores Para mí termina aquí la participación de José Luis Que solo un milagro puede meter en la final Ahora mismo José Luis tiene que olvidarse de las cervezas Y salir de ahí y rezar Porque los puntos le den el pase a la gran final Momentos agónicos para España Vamos al de ahí, José Luis La puerta que se aleja El español que agoniza Atención Se agarra desesperadamente al bol de Palomitas Que no puede con sus 87 kilos Y José Luis será un costarazo contra los estantes Y ojo, porque finalmente cae al suelo Él y las ilusiones de todo un país Que se va a quedar con las ganas de llegar a la final Queda muy poco tiempo Pero aún puede salir ¡Vamos, José Luis! Solo tiene que salir por esa puerta ¡Vamos! Se apoya el mostrador solo con las escápulas Que en control de su cuerpo ¡Impresionante! Lo intenta de nuevo Pascula mal y sufre otro contratiempo ¡Ojo que veo que se acerca alguien, eh! ¡Cuidado! Lo va a tocar ¡No carajo, José Luis! ¡Se acaba todo! Estamos fuera ¡Se ha acabado! ¡Se ha acabado! ¡Señores y señores! ¿Qué es esto? España no logra el pase a la final Un trabajador acaba de tocar a José Luis Y además se acaba de caer otra vez Gracias, compañero Hasta aquí llegó España en el Mundial Vamos a devolver la conexión Se ha intentado y lo hemos contado ¡Adelante, compañeros de Estudios Centrales! Muchas gracias, Palomo Lama Me comunican que José Luis está en zona mixta Vamos, pues, a escuchar las declaraciones del español Después del fracaso de este Mundial José Luis, ¿no crees que ha sido un poco arriesgado salir con ese 4-4-3? La verdad es que no sé qué me ha pasado Otras veces he salido con ese mismo sistema Y no me ha ido tan mal, ¿no? Ya sabéis que mi mentalidad es ir cubata a cubata Y ahora ya solo queda pues seguir bebiendo Y seguir mejorando, ¿no?